Emprendimos el viaje entre maizales y cafetales. El rumbo estaba definido, las alturas del cantón El Nispero en Tacuba, Aguachapan. En ese lugar se desarrolla el plan de agricultura familiar, que forma parte del componente de seguridad alimentaria y nutricional, implementado por el MAC y desarrollado por el CENTA. Estamos trabajando con cerca de 3.226 familias en 12 cantones dentro del municipio. Ha sido un apoyo que ha sido a través de técnicos extensionistas. Con la implementación del plan, los agricultores han cambiado su forma de cultivar. Ahora cuentan con sistemas de riego, lo que les permite cultivar todo el año. Han diversificado sus productos. En la misma parcela han combinado maíz, repollo, chile y tomate, o productos permanentes como café y de sombra plátano. Esto les permite extraer de sus tierras varias cosechas al año. Y con el plátano en 9 meses, 10 meses, ya hay dinero. Entonces el sistema ya, el productor empieza a tener ingresos en lo que el café empieza a crecer, a crecer. La asesoría aplicada y recomendada por el CENTA va desde el cuido de la planta en sus primeros días por medio de microtúneles. Dándole seguimiento en su proceso de crecimiento hasta la etapa productiva. La finalidad principal del plan de agricultura familiar es que las familias produzcan sus propios alimentos y los remanentes poder comercializarlos y de esta forma mejorar su calidad de vida. El trabajo en cada parcela se ha convertido en una tarea que integra al grupo familiar. El camino para implementar la nueva cultura agrícola no ha sido fácil. Teniendo presente que los agricultores del área, toda su vida, se limitaban a cultivar productos tradicionales una vez al año. Los incentivos es como la puerta de entrada para que ellos perciban lo que se está trabajando y adopten la tecnología. A los agricultores se les abre un nuevo panorama con más y mejores alimentos. Este es un reporte de TV Occidente, Raúl Baño García, Telenoticias 21.